Esta es una reacción a Terry Bogard en Street Fighter 6 y es que podemos ver desde ya el primer guiño a Street Fighter 2 con la pelea de estos dos luchadores en plena calle y aquí tenemos en primer plano a Terry Bogard con una calidad gráfica impresionante muy ad hoc con el estilo de Street Fighter 6. Los detalles de este gran peleador de SNK saltan a la vista y es que podemos ver detalles como su cabello o su chaleco con la estrella, además de que vemos que tiene los ojos azules, este es Terry Bogard. Nos encontramos en el Pao Pao Café, el lugar preferido de la familia Sakasaki, pero en este caso es el Pao Pao Café 6 en directa alusión a Street Fighter 6. Esta pelea donde podemos ver los clásicos ataques de Terry Bogard, un par de golpes, un par de agarres, quizá también una provocación, el Power Wave, antiaéreos, golpes débiles, golpes fuertes, más antiaéreos y hasta aquí todo normal. Pero aquí podemos ver un pequeño guiño a King of Fighters 98 con esta gran patada. Los combos salen perfectamente y el Power Geyser se ve impresionante, no tenemos ningún detalle y podemos ver un gran cameo en el fondo, Joey Gashi viendo la pelea. Pero también tenemos trajes alternos, aquí está Terry Bogard con su traje de Garou Mark of the Wolves o lo que es lo mismo, Fatal Fury. Podemos ver los mismos movimientos y un par de especiales que tienen una calidad gráfica, pues que te digo, impresionante. Sin duda compraré este peleador, este DLC en cuanto salga y esperaremos a Mai Shiranui. El Power Geyser se ve perfecto y el quinto especial es hermoso, disfrutémoslo. Es increíble, Terry Bogard en todo su esplendor, próximamente en Street Fighter 6. Cuéntame, ¿qué te pareció este tráiler y gameplay de Terry? Suscríbete, dale like al video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.